¡Béchenlo! ¡Báilenlo! ¡Gócenlo! Es uno de los temas sabrosos que yo sé que le van a llegar al corazón y es uno de los temas que no necesita presentación. Vamos a bailar las cosas bonitas que hace el amor. Vamos a dedicar a esta bonita rola a todos los famosos chevos de antaño y a toda la banda antañera de corazón con sonido caricia, la banda de Tecuanipa. Vamos a bailar y disfrutar en esta noche las famosas cosas bonitas del señor Beto Rodríguez, ahora con sonido caricia que suele perro. Vamos a bailar, ¡qué bonita, Rolandy! ¡Huapa de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Cucucumbia! ¡Las cosas bonitas! ¡Como mis botitas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La vida junto a ti! ¡Te siento muy feliz de verte sonreír! ¡Vamos a bailar! ¡Bueno, perro! ¡Que baile la luz! ¡Vamos a cesar! ¡Que retumen las cocinas! ¡Ya llegó la gran familia! ¡El famoso peluche! ¡Picanal, el agro! ¡El famoso Chico Guado y el galleta! ¡El contacto zapoposo! ¡El pitufo Fox! ¡Ale, güero, sonrisa, güera! ¡Todos los famosos bandos boys! ¡El famoso Skipper Cholo, Kiri, güero! ¡El Frius Peluche! ¡Una gran familia mexicana! ¡Ey! ¡Pasa, mi amor! ¡Y a ti! ¿Acaso quieres que no lo sé? ¡En donde estés! ¡Aquí no estás! ¡Pan contigo! ¡Me harás ser! ¡Juntos! ¡Juntos los dos! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Ya! ¡La ardilla panzona! ¿Te gusta? ¡Vamos a bailar! ¡Como viste! ¡Ya tomaste! ¡Una! ¡A ver a qué le saben las uvas al ogro! ¡Vamos a darle bonito! ¡La ardilla panzona! ¡Ahora en CESA! ¡Ee, E, 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 E! ¡Nos dos somos copias y mucho menos imitación! ¡Somos metánicos, raza loca! ¡El famoso Cano Bomber! ¡El famoso Dumbun! ¡El canito junior! ¡Una raza loca de Juerazo! ¡La caricia! ¡La raza loca! ¡No me deciden! ¡De que en esta vida no hay por qué sufrir! ¡Y que en esta historia nunca tenga un fin! ¡Dúsela! ¡Júdese! ¡Ey! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, mi amor! ¡Ja, ja! ¡Abrazos! ¡Acazucum, cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡A que pinche temazo! ¡Para la niña de las gotitas! ¡Sí, señor! ¡Esta noche nos acompaña! ¡La DJ de refuerzo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y sí, ayer un sueño y una realidad porque somos morros locos la pura colidón Siempre de corazón El famoso hombre y el peluche Ese güero chico y el galleta es jugado con tanto El famoso puro Puro morro loco de corazón Una gran familia mexicana Sí señor Como si seremos Marritos Chemos Siempre reinaremos Todo el barrio centro de corazón El famoso Róbalos Mi canal es el famoso Charlie Kevin El famoso Carlos Messi El famoso gato de corazón Llevamos un paso Toda la super fantasma Manitos chamas de corazón El fantástico sonido Caricia Se llama las cosas bonitas Que hace el amor Se llama chamacos Caricia Saben lo que hacen las cosas bonitas Que hace el amor Abrazo Cumbia El fantástico sonido Caricia El fantástico sonido Caricia El fantástico sonido Caricia Acá sabor y quiero unir Del árbol sale la leña De la leña sale el carbón Si quieres ser de los panditos niños malos Debes de ser bien cabrón Una gran familia mexicana El fantástico es la maldita mamá El famoso Pich Ese verde post El barrio igualante mi José El famoso José Juan de corazón La ardilla pancilla La ardilla pancilla La ardilla pancilla La ardilla pancilla Vamos a veros Lleganos los palotes del barrio Por el barrio más loco El famoso canal Mi canal Los canales Los famosos Los chemos Una gran familia mexicana ¿Y qué pasa? El fantástico sonido Caricia Escucha qué bonita rola Esa noche de corazón Se llaman las cosas bonitas Como el Pachito No lo sé Con este tema se enamoró El señor Gerardo Mercado De su señor esposa ¿No? ¿No? ¿Sí? ¡Sueve perdón! San Jerónimo Tecuaní para el corazón ¡Oy! Cungcumbia El fantástico sonido Caricia El día de hoy Este tema se lo dedicamos Al famosísimo Chilano de corazón Hoy es su cumpleaños ¿Cuántos años? Pero ¿qué? ¡33 añitos! ¡Yay! El famoso Chilano de corazón ¡Aleonio Camacho! El famoso Plano de Hervando ¡Oh! Todos los malditos chemos de corazón ¡Todo el barrio centro! ¡San Jerónimo, Tecuaní, Pocí, Zerón! ¡Aleonio Camacho! ¡Aleonio Camacho! Todos los malditos chemos de corazón ¡Aleonio Camacho! ¡Aleonio Camacho! ¡San Jerónimo Camacho! ¡Aleonio Camacho! ¡Aleonio Camacho! ¡Eraonio Camacho! malos de porfina, el famoso Fitcher Martín Trabaja El fantástico sonido Caricia DJ Complacemos Hoy La ardilla Panzona Se estuvo mojando dos horas No quiero estar siempre contigo Todos los malditos Chemos de coraza Esta noche es su aniversario para el famoso Simi, me carga el coraje Hasta el gabacho Por ayú el seis Llamas de corazón, si señor Jamás pandillos malos, gran familia mexicana El famoso En qué trazota Gran familia mexicana, si señor Se va El señor Beto Rodríguez Y las cosas bonitas Adentro La rola más en nuestra primera Y ya con eso cerramos el disco compacto Armillacidi Número uno de la noche Por supuesto Damas y caballeros En el modo fantástico De la doble Aquí en San Jerónimo Tecuanipa Ogromix Caricia Y sonido Bronze Sí señor Vámonos a bailar No hemos tocado Ya bailamos Huepa Ya bailamos Colombia Ya bailamos México Ha llegado el momento De presentarles Una de las cumbias Que de veras Como hemos reventado Por lo largo Y a lo ancho Por supuesto De nuestras presentaciones El mero mole De los hermanos Carreras Sonido Caricia Ha llegado el momento